¡Suscríbete al canal! A pesar de las apariencias, su mujer le seguía queriendo. De todas formas, es culpa tuya. ¡Siempre es culpa mía! Pues sí, claro que es culpa tuya. Puesto que ningún otro violín volvería a proporcionarle el placer de tocar, Nasser Ali decidió morir. Reflexionó sobre diferentes maneras de poner fin a su vida. No, no, no. No dejemos que un violín nos destroce la vida. Se nos rompieron tanto que su corazón se volvió un bloque de piedra. Así que decidió morir. ¡Otra vez! Y no hay nada peor para un hombre que renunciar a la vida. Toca para mí. Tu música es tan hermosa. He venido a decirte adiós, amor mío. Lo que has perdido estará en cada nota que toques. La vida es un suspiro. Y debes apoderarte de ese suspiro. Pollo con ciruelas. Solo con pensar en ello lloro. Mire cómo se me saltan las lágrimas. Aquí. ¿Las ve? ¿ все puedes meter? ¡V會 de color! ¡Viva! 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 Gracias.